De 100 niños que inician su educación primaria en México, solo 3 se llegan a la universidad, lo que significa que el sistema educativo en el país está colapsado, se ha ido deteriorando debido a la falta de organización por parte de los gobiernos. Este escenario fue expuesto por el investigador Manuel Gil Antón en su conferencia Hace la Prospectiva de la Educación en México en el Foro Nacional de Investigación Educativa. Estos resultados, séanlo el experto, ocasionan inevitablemente deserción escolar. Con información de Ramcés Segundo Informa, Coasar TV. Para brindar información, capacitación y actualización para la función educativa de los docentes en las aulas, este viernes se realizó el primer encuentro académico de jefes de sector y directores de educación primaria 2012. Este encuentro académico tiene el propósito de fortalecer las prácticas de planeación educativa de los jefes de sector y de los supervisores escolares en el nivel primaria. Se desarrollaron conferencias magistrales, talleres y mesas de trabajo donde participaron 378 profesores de Michoacán para mejorar la educación. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Coasar TV. El origen de la problemática educativa en Michoacán radica principalmente en la desigualdad que hay en las escuelas, afirmó la especialista alemana Ilse Brunner al impartir la conferencia La transformación de la escuela como centro cultural comunitario en el 24º Encuentro Nacional de Investigación Educativa del INSET. Aquí en Michoacán se ve muy claro, en las comunidades alejadas la educación no funciona bien, en las ciudades hay a veces mejores escuelas, hay una desigualdad tremenda. Señaló que también los maestros tienen mucha responsabilidad en la calidad de la educación que existe. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Coasar TV. En Michoacán ser alcalde se ha convertido en una profesión de alto riesgo. Tan solo en el último año un alcalde en funciones y una exalcaldesa han sido asesinados. La Procuraduría de Michoacán no ha dado a conocer avances en la investigación de los asesinatos del alcalde de La Piedad y de la exalcaldesa de Tiquicheo. Con información de Ramse II, Informa, Coasar TV. Se llevó a cabo la segunda actividad UBAC en el marco del Año de la Fe con la Conferencia Concilio Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia Católica, impartida por el Monseñor Alberto Suárez Inda. La actividad, que tuvo lugar en el Auditorio Ingeniero César Navamiranda, contextualizó la historia del Concilio Vaticano, resaltando los logros obtenidos en estos últimos 50 años en los que se encuentran cuatro constituciones. Nueve decretos y tres declaraciones. Por otro lado, Monseñor Abundo, sobre el desarrollo del Catecismo para Jóvenes, conocido como YUCAT, el cual trata de motivar a la juventud a estudiar el Catecismo con la pasión y constancia que viven los muchachos hoy en día. Es así que el UBAC se suma con entusiasmo al llamado del Papa Benedicto XVI, informó Mariano Ortega. Tras sobrevivir a dos atentados como presidenta municipal de Tiquicheo, María Santos Gorrostieta Salazar, fue finalmente asesinada en Michoacán. Con ella, suman cinco alcaldes del periodo municipal 2008-2012, que perdieron la vida en forma violenta, cuatro de ellos estando en función, y Gorrostieta Salazar, once meses después de dejar el cargo. Durante el gobierno perredista anterior, también fueron asesinados en funciones tres síndicos, un regidor y un secretario municipal. Con información de Sandra Saenz, informa, El próximo sábado se realizará el concierto de clausura de la edición 24 del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez, con la presencia de la agrupación instrumentalista italiana y Turchini de Antonio Florio, quienes interpretarán la música de las grandes capillas napolitanas de los siglos XVII y XVIII. Es un repertorio cerca de una capilla musical muy conocida en el virreino de Nápoles. Es la capilla del tesoro de San Genaro. Este repertorio era un repertorio que no se conocía mucho porque todas las músicas eran en una biblioteca cerrada para más o menos 30 años. Será el templo de San Agustín cuando en punto de las 20 horas se presente el repertorio musical de música barroca, que en los últimos años se ha comenzado a estudiarse de manera importante. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa, Guasar TV. El Cuarteto de Cuerdas Leipzig ofreció un concierto magistral en Palacio Federal de Morelia. Fue una ejecución simplemente increíble, así lo definió el público asistente en el marco de la edición número 24 del Festival de Música de Morelia. Excelente, precioso, parejitos. La verdad es que increíble, esto sí es música de verdad. La verdad es que hace mucha falta esta cultura, los jóvenes últimamente nada más escuchan gritos y todo. En punto de las 20-30 horas, inició el espectáculo de música de cámara, abriendo un espacio ideal para presenciar las notas de las cuerdas del Cuarteto Leipzig. Con información de Noé Barrera, informa, Guasar TV. El Teatro Campo de Morelia será sede del primer concierto de música antigua, seis siglos de música, baí soletano-moreliana, donde se interpretarán las melodías del siglo XVI hasta el siglo XXI. Se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre. Rodríguez Erdman, organizador del concierto, lamentó la poca difusión para eventos culturales y señaló que es necesario retomar la música antigua para mostrarla a las nuevas generaciones y crear conocimientos musicales. Con información de Dulce Arriaga, informa, Guasar TV. Al menos 597 madres de entre 12 y 18 años que siguen estudiando, recibieron becas económicas que van desde los 650 hasta los 2 mil pesos mensuales por parte de programas compensatorios de la Secretaría de Educación en Michoacán. Las madres beneficiadas se dijeron contentas de recibir dicho apoyo para continuar sus estudios. En parte, pues es un... pues sí nos va a ayudar bastante a nosotras como madres porque tenemos a veces gastos que... que como a veces, pues digo, son trabajadoras pero a veces no nos alcanza lo suficiente para los niños más que nada. Reina Guadalupe es una adolescente de 16 años de edad está por terminar la secundaria es de las pocas mamás jóvenes que es apoyada por su pareja Ubaldo Moreno, esposo de Reina Guadalupe con información de Dulce Arriaga, informa, Guasar TV. Productores, empresarios y médicos veterinarios de Michoacán podrán conocer más sobre el cuidado de animales bovinos así como su mejor explotación productiva durante el V Congreso de Buillatría que realizará la Secretaría de Desarrollo Rural el próximo 29 y 30 de noviembre en el Centro de Convenciones de Morelia. Este Congreso tiene la particularidad de reactivar los negocios del sector agroempresarial todo lo agrícola, todo lo pecuario. El presidente de la Asociación Michoacana de Médicos Veterinarios, Jesús Vergara se aloque a pesar de que en el Estado hay una gran actividad agrícola los productores michoacanos no saben cómo hacer negocios con sus artículos con información de Ramsey Segundo informa, Guasar TV Esto fue Guasar TV las noticias de Michoacán